Te presentamos el hermoso Ferrari F430 de Messi El asombroso jugador nacido en Rosario Argentina y con 35 años actualmente tiene entre otros autos de alta gama el Ferrari F430 Spyder ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! La Pulga, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo y casado con la hermosa Antonella Rocuso, compró este Spyder en color rojo Sin duda, el argentino le gusta acaparar viradas con este singular auto Es bellísimo Este Ferrari cuenta con rines de 19 pulgadas, genera 490 caballos de fuerza acelera de 0 a 100 en tan solo 4.1 segundos y su velocidad máxima es de 311 kilómetros por hora Como era de esperarse, el campeón del mundo que actualmente juega en Paris Saint Germain en la liga francesa, pagó la jugosa cantidad de 579.618 euros Un equivalente a 11.5 millones de pesos mexicanos Eso sí, que nos rompe el corazón a los que no podemos comprar este bello auto Definitivamente, la Pulga es un apasionado de los autos y de compartir tiempo con su impresionante perro Hulk Sobre todo, estar con sus hijos y su esposa el mayor tiempo posible Si te gustó el video, compártelo y dale like y dinos de qué otro jugador te gustaría que habláramos